Vaya temporada del Milan, vaya temporada, amigos. Si yo fuera aficionado del conjunto milanista, daría gracias que en el estadio hay asientos de plástico, porque tendría ganas de tirárselos al campo. Es tremendo lo poco que está ofreciendo el Milan. No solo esta temporada, sino las anteriores. Y además funciona todo esto un poco por contraste, porque todos los aficionados recuerdan al Milan glorioso de los 90. Y para eso está aquí Dieta Casano, para recordar justamente lo contrario, el peor Milan de la historia. Un equipo que hace bueno al de hoy. Dieta Casano, calcho y comida, ya sabéis que es el momento de la suscripción. Nos gustan los hidratos de carbono y cualquier otro alimento que nos permita no estar en forma y luego echarle la culpa al entrenador. Ya sabéis, le dais a la campanita, al botón y así recibís todas las casanatas. Para hablar del peor Milan de la historia, nos tenemos que remontar a principios de los años 80, temporada 81-82. El Milan no atravesaba ya, de hecho, por la mejor etapa de su vida. Dos años antes de esta temporada ya habían bajado a segunda por el escándalo de las apuestas. Lo comentaremos en otro vídeo de estos míticos que hacemos aquí en Dieta Casano de episodios oscuros y chanchullos del fútbol italiano. Pero ya en la temporada 81-82 el Milan baja a segunda por méritos propios. Es decir, es el peor equipo en la historia de la asociación de calcho Milan. Y además esto trae un componente de vergüenza para los aficionados porque el máximo rival, el Inter, es el único equipo que puede presumir de no haber bajado nunca a la serie B, a segunda división, cosa de la que no puede decir lo mismo el Milan. Vamos a dar un poco de contexto. Aquella temporada, el Milan en verano quiere reforzarse. Es su vuelta a primera división y suenan grandes nombres para reforzar al Milan. Suena, por ejemplo, Cruyff, ya en la última etapa de su carrera, pero siempre un futbolista de un gran aura y de grandísima calidad. Suena la posibilidad de incorporar a Zico, que estaba jugando bien en Brasil, era uno de los futbolistas más cotizados en el momento. Suena incluso la posibilidad de fichar a Rummenigge, uno de los jugadores importantes de aquella época en el fútbol europeo. Pero el Milan finalmente se decide por fichar a un delantero belga, que la estaba rompiendo entonces y muchos recordaréis que es Keulemans. Y de hecho lo tienen fichado. A Keulemans lo tienen fichado. Hay una foto con la directiva posando con el futbolista y en la sede del equipo en Milan, pero finalmente Keulemans se echa atrás. Dicen que por consejo de su madre, que no quería que saliera de Bélgica. Truncados todo este tipo de fichajes, yo creo que un poco ambiciosos, incluso siendo el Milan, porque no olvidemos que era un equipo recién llegado a la Serie A, acuden al mercado a última hora y fichan a Joe Jordan. Joe Jordan era un delantero escocés fuerte, o sea, una mala bestia del área, que además es muy famoso, si le veis en Google, porque no tenía dientes. No tenía dientes, o sea, había perdido en un contacto con alguna defensa. Y era un tío sobre todo famoso por su brega. Había metido muchos goles en el Leeds, en el último Leeds de los escoceses, con Billy Bremer. Y también había metido goles, no era un pichichinato, pero sí había metido goles de mucho balón en el Manchester United. Y llega el Milan, ¿no? A él le llamaban el tiburón, los Qualo en Italia, Shark en inglés, y rápidamente se convierte en un ídolo de los ultras del Milan, de la fosa de Leone. Y de hecho, es muy famosa una pancarta que le sacaban durante todos los partidos. La tengo por aquí, por cierto, en un libro muy famoso de la época. Le sacaban una pancarta que le pedían que golpease para ellos, ¿no? Shark, kick up for us. Y esta pancarta estuvo presente en la fosa de Leone, en el fondo de San Siu durante toda la temporada. Aunque fue una temporada muy mala, ¿no? Para Joe Jordan. Viene como fichaje estrella y solo consigue meter dos goles en toda la temporada. Esto es tremendo, ¿no? Solo dos goles en todos los partidos de la Serie A para el Milan. Y es una de las causas por la que el Milan acaba descendiendo aquel año. Hay una anécdota muy conocida de Joe Jordan, que más tarde él desmiente, ¿no? Él ha desmentido en muchas entrevistas, pero que es cierta. Él cuando llega a Milan, lo primero que dice, bueno, venía precedido, ya digo, de esta fama de hombre duro, ¿no? De delantero correoso. Y lo primero que dice que viene a Milan para morder al Inter. Bueno, la realidad es que pierde los dos derbis con el Inter, el Milan, y acaban bajando a segunda. La temporada arrancó ya muy mal para el Milan en Copa Italia. El formato de Copa Italia, entonces, era bastante diferente al que tenemos hoy en día. Había primero una fase de grupos, varios grupos, y después ya se pasaba a las eliminatorias. En esa fase de grupos, el Milan cayó eliminado y, además, precisamente contra el eterno rival, contra el Inter. Un partido por el que se jugaba el pase a la siguiente ronda, la ronda ya de eliminatorias, bueno, el Inter consiguió empatarlo. El Inter de Becalosi, de Projasca, de Altobelli, una serie de grandes jugadores, empataron y el Milan quedó apeado a las primeras de cambio de Copa Italia. Ahí digamos que ya el rumor en torno a la temporada del Milan era grande. Aquel Milan lo entrenaba Gigi Radice. Radice venía a hacer grandes temporadas en el fútbol italiano, sobre todo en el Torino, y era un hombre conocido por ser lo que denominamos un sargento. Era un hombre que venía a poner disciplina en el Inter. Radice es uno de los primeros que en Italia introduce el pressing a todo el campo, una especie de fútbol total, pero más con conceptos defensivos. Y bueno, tenía fama en Italia, era uno de los entrenadores nuevos, jóvenes, que estaban pegando fuerte y llega al Milan, pero no se adapta. El equipo no arranca, no funciona. La supuesta fama como sargento de hierro no cala y al final acaba siendo sustituido y acaban poniendo al entrenador del equipo de primavera para que acabe la temporada sin éxito, francamente. Otra de las cosas que marcó profundamente la temporada de aquel Milan fue la ausencia de Franco Baresi. Franco Baresi venía jugando ya en el Milan, estaba prácticamente en plenitud de la carrera, o empezando la plenitud de su carrera, porque era un Franco Baresi joven, todavía 20 añero, y tiene una infección en sangre Baresi, algo que no llegó a estar del todo nunca aclarado, y se pierde cuatro meses de la temporada y coinciden esos cuatro meses precisamente con el declive del Milan. Un Milan que empata muchísimos partidos y que no consigue ser fiable en ningún campo y que da imágenes verdaderamente vergonzosas contra equipos muy pequeños. Y todo eso coincide precisamente con la ausencia de Franco Baresi, que luego se quedó en segunda división con el Milan y marcó una época en el fútbol italiano, pero que entonces, ya incluso de 20 añero, era un futbolista muy, muy, muy importante para el engranaje del equipo. ¿Qué niveles estaba alcanzando de desastre aquella temporada del Milan? Que pierden con el Como 1-2 en San Siro, el Como aquí en España es un equipo totalmente desconocido, y casi diría que en Italia, es un equipo del norte de Italia, muy pequeño, que han estado en primera en contadas ocasiones y dan la campanada en San Siro, y hay tal revuelo en la afición que le acaban tirando una piedra a los ultras a Fulvio Colovati. Fulvio Colovati era de lo poco potable del Milan en aquella temporada y, de hecho, es uno de los pocos jugadores, yo creo que el único jugador con Baresi que acude con la selección italiana, que gana el Mundial en el Mundial 82, y le acaban tirando una piedra a Fulvio Colovati porque los ánimos estaban, pues bueno, realmente galientes. Colovati, digamos que también fue uno de los síntomas de aquel Milan en completa descomposición, porque él no era capitán, el capitán era Aldo Madera, un jugador que también se había quedado en segunda división con el Milan anteriormente y era muy querido por la afición, le dan la capitanía a Colovati y, bueno, el equipo no funciona y le acaba agrediendo la afición en un episodio lamentable. Aquel año no solo cambió el capitán, también cambió, como digo, el entrenador, que acabaron poniendo al del equipo Primavera y incluso acabó cambiando el presidente, porque el presidente por entonces acaba vendiendo la sociedad en un clima, digamos, de total desastre para el Milan. El equipo toca a fondo en octubre, echan al entrenador, a Radice, y por aquella época, por aquella época, todo el mundo ya súper cabreado en Milán, y hay una frase muy famosa de Gianni Rivera, que acababa de dejar el fútbol un par de años atrás, el mito del Milan, y que ahora era vicepresidente del Milan, y es una frase que años después la hemos escuchado en multitud de escenarios, en multitud de equipos, fuera, en España, pero que entonces fue muy sonada en el Milan, sobre todo porque él la hizo oficial, y la dijo el vicepresidente, y al final Rivera dijo que, como no podían echar a todos los jugadores, pues al final tenían que echar al entrenador, y aquello fue demoledor, porque que lo diga un vicepresidente del Milan, ya es grave, pero que lo diga Gianni Rivera, que es uno de los mitos de la historia del fútbol italiano, pues bueno, dice mucho del grado de descomposición que había alcanzado aquel equipo. Como digo, el Milan tenía una falta gravísima de gol, solo metieron 21 goles en la temporada, para haceros una idea, el único equipo que metió menos goles fue el Como, este equipo que ganó en San Siro, y es uno de los equipos, pues bueno, menores del infrafútbol italiano, y en estas el Milan se planta, pese a todo, en la última jornada, con opciones de salvarse todavía. La típica jugada a tres, la típica carambola de último partido que te permite salvarse, el Milan tenía que ganar en Cesena, y luego dependían de otro partido, de un Genoa-Nápoli, en San Paolo, que el resultado de ese partido les podía permitir al Milan mantenerse en primera o no. Un empate, por ejemplo, entre estos dos equipos, entre Genoa y Nápoles, condenaba al Milan. Bueno, el Milan empieza perdiendo en Cesena, de manera clara, 2-0, sin embargo, poco a poco van pillando el partido, van agarrando el partido, van metiéndose, y acaban remontando, una remontada épica del Milan fuera de casa, en Cesena, y con la afición, pues bueno, ya en el campo, o sea, todos los ultras en el campo, celebrando la permanencia, una permanencia que un par de jornadas atrás era una quimera. Y en ese momento en el que los hinchas milanistas están en el campo, muchos de ellos con transistores en la oreja, llega al declive, porque el Genoa está perdiendo en Nápoles, lo cual le beneficia, eso salva al Milan, pero se produce una jugada tremenda en San Paolo, del portero partenopeo, del portero napolitano, que se llamaba Castellini en aquella época, y hace una de las jugadas más extrañas del fútbol italiano, una cosa que ha pasado a los anales del fútbol italiano por extraño, por orera tufo. El portero napolitano recibe un balón, y bueno, de alguna manera, intenta jugarlo con la mano, y en vez de jugarlo hacia adelante, lo juega hacia atrás y regala un córner. Bueno, ese córner lo saca el Genoa, y Mario Facchenda, un central mítico también del fútbol italiano de esta época, acaba haciendo el empate y descendiendo al Milan. El Genoa se salva, y el Milan se va a la B, con gran parte de la afición desplazada en Chesena, escuchando los transistores y sin poder creérselo, ¿no? Estaban avisados durante todo el año de que el equipo se iba a segunda, pero durante un momento se abrió una ventana para el Milan y la cierra completamente Mario Facchenda, y sobre todo Castellini, que pasará a los anales del fútbol italiano, al folclore, por ser el autor de aquella jugada estrambótica y tremenda, ¿no?, que finalmente sirve para que el Milan dé con sus huesos en la Serie B. Bueno, biscotazo o no, biscoto, ¿eh?, que bella palabra del fútbol italiano, y hablaremos de ellas en próximos vídeos, de escándalos del fútbol italiano y de historias estrambóticas. Alguna de ellas ya las hemos contado, ¿no?, como la portería del Udinese, aquella portería que era más corta y que obligaba a los jugadores a ajustar demasiado los tiros libres para poder meter gol. Y hablaremos de todo lo que vosotros queráis, ¿eh? Dejáis con el hashtag DietaCasano o me preguntáis directamente en nuestras redes sociales y lo comentaremos en próximos vídeos. Mientras tanto, Forcha, Saluti Atuti, Bacchoni, Aguri, Arrivederci, Boca El Lupo e Apresto Pino.